Uno de los escollos que enfrenta a las autoridades luego de la entrada en vigencia del Sistema Nacional de Emergencias 911 es la cantidad de vehículos de particulares que utilizan sirenas y centellas. ¿Cuáles son los vehículos de emergencia? Bueno, las ambulancias y los vehículos de cuerpos de bomberos debidamente rotulados, además de los vehículos de policía. Las autoridades, en este caso el propio gobierno, ha decidido aplicar en toda su extensión el texto establecido en los artículos 151 y siguientes de la ley 241 que prohíbe, por ejemplo, el uso de cualquier tipo de luz o artefacto que no sea las luces propias de los automóviles. Al hacer pública la advertencia, la MED notifica a los negocios que tienen como parte de su mercancía estos aparatos pero entienden que le corresponde al Ministerio de Defensa regular la venta ya que están en el renglón de pertrechos militares. Mientras en diferentes autoadornos exhiben centellas y otras luces giratorias en variedad de tamaños y costos. Son los dueños de los negocios, ellos lo que tienen que ponerle a uno trazarle una pauta de cosas que uno no pueda vender en los negocios porque si yo la tengo ahí, tengo que venderla porque es una inversión que yo he hecho. Nosotros mayormente, las que instalamos aquí siempre es a militares que se la instalamos. El único problema es que los militares a veces se la instalan a vehículos de uso personal, no de uso militar. Internet es otra vía para que los ciudadanos comunes puedan adquirir estos artículos. Vencido el plazo, los agentes de la Autoridad Metropolitana del Transporte estarán en las calles incautando estos artefactos. A partir del jueves de la semana que viene, las autoridades, en este caso AMET y la propia Policía Nacional comenzarán, comenzarán a incautarse de esos artefactos. Las sanciones por incumplimiento de esta disposición conllevan multas de 10 a 25 pesos acorde con lo establecido en las leyes. Mariela Caamaño, Noticias S.N.